Vas a hacer el Talía Challenge. Ay, yo también ya me voy. La famosa actriz de telenovelas como La Gata y Rosa Salvaje se encuentra en el Ojo de la Tormenta, todo debido a un posible romance. Nos referimos a la famosa actriz y cantante Laura Zapata, quien fue mencionada por la también actriz y presentadora Yolanda Andrade. En una entrevista que tuvo Yolanda, esta respondió a lo que dijo Laura de su media hermana, la cantante Talía, respecto a un posible romance entre la intérprete de Marimar y el fallecido productor Nicandro Díaz. Yo me acuerdo que ella tuvo un romance, bueno, tuviste dos, una con una actriz, que fue tu compañera también en esas novelas que hacías, y otra cantante. Al parecer no le importó ventilar un tema tan delicado respecto a la orientación sexual de su colega Laura, pues lo que reveló impacto fuertemente en redes. Muchos internautas no se podían creer que Laura es bisexual, pues ella nunca ha confirmado nada. Además, al ser cuestionada por su sexualidad, luego de lo que dijo Yolanda, explotó. Bisexual, no tendrías problema en reconocerlo. ¿Qué te importa? O sea, ¿por qué me haces esas preguntas? Yo no te pregunto si tú con un hombre o no. Aunque en un inicio se dudaba de lo que dijo Yolanda, pues se sabe que entre la presentadora y Laura siempre ha habido roces y pleitos. Pero, ¿por qué la actriz y presentadora no se llevan bien? La rivalidad entre Yolanda Andrade y Laura Zapata se remonta a varios años atrás, cuando comenzaron a competir por papeles en producciones televisivas y teatrales. Las diferencias entre ambas se hicieron evidentes en diversas ocasiones, lo que causó tensiones y conflictos entre ellas y sus seguidores. Asimismo, las ganas de querer llamar la atención de la famosa cantante Thalía alimentó la rivalidad entre estas dos. Ahora, su más reciente pleito fue sacarla del clóset, pues Laura tendrá que enfrentar los chismes respecto a su orientación sexual gracias a Yolanda. Pero, ¿quiénes son esas dos mujeres que Yola menciona? Para empezar, la primera habría sido la fallecida actriz Renata Flores, quienes compartieron sed al grabar la telenovela Rosa Salvaje. Lamentablemente, como ya se sabe, Renata falleció a los 76 años de edad el pasado 9 de febrero del 2024 debido a un cáncer. Laura y Renata forjaron lazos mientras grababan Rosa Salvaje. Además, Zapata la ayudó en uno de los momentos más crudos para Flores, pues hubo un tiempo en que Renata vivía en la calle y Laura estuvo en todo momento para apoyarla, por lo que hasta el último día de su vida a Renata siempre tuvo en su corazón a Laura. Pero quien todavía sigue en pie y lista para limpiar su nombre es la cantante de origen brasileño Denise de Calafe, quien enfrentó las especulaciones que sembró Yolanda Andrade sobre un supuesto romance con Laura Zapata. Es que Yolanda es una gran publicista, ya sabes. Ella es una reina en la publicidad, entonces lo que sea para inventar, para que esté ella en la, en la, digo, en la, en evidencia, pues lo hace. Denise añadió que es una muy buena amiga de ella y que no tendría problema en admitir si hubo algo más que amistad entre ellas dos. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que entre Laura y Denise hubo un romance? ¿O será verdad que solo hay una linda amistad? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que la rivalidad entre Laura y Yolanda se detenga en algún momento? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. Hasta la próxima.